10 hombres salieron del bosque y rodearon el carruaje en un semicírculo. Estos hombres llevaban diferentes equipos. Aunque la calidad de estos no era muy buena, no se podía decir tampoco que era mala. Uno diría que habían escogido con mucho cuidado las armas que llevaban. Los hombres discutían sobre qué hacer con su presa, cosas como a quién le tocaría primero. El hecho de que se veían totalmente confiados era obvio. Después de todo, habían hecho este tipo de cosas muchas veces antes. Esta vez no sería diferente, así que no tenían razones para estar nerviosos. Zach bajó del asiento del conductor del carruaje y corrió hacia los hombres. Antes de saltar, había cortado las riendas de los caballos para evitar que la presa escape. También había atrancado una de las puertas para que sólo pudieran salir por el otro lado, el lado que daba hacia los hombres. Los hombres ostentaban sus armas para que su presa las viera. Era como si les dieran la silenciosa advertencia de que si no salían inmediatamente, les iría muy mal. Como reaccionando ante esta advertencia, la puerta del carruaje se abrió lentamente. Una bella joven apareció bajo la luz de la luna. Los bandidos reunidos mostraron sonrisas lascivas y la miraron con ojos llenos de lujuria. Sus expresiones de deleite eran claramente visibles en sus rostros. Sin embargo, había algo que le sorprendía a Zach. Si tuviera que usar sólo una frase para describir esta sorpresa, sería, ¿Quién es esa? Zach nunca había visto a esta belleza antes, aunque era muy familiar con el carruaje. Esta discrepancia lo confundía, quedando sin habla. Entonces, otra joven con las mismas ropas apareció al lado de la primera. Algunos de los hombres mostraron una sonrisa confusa porque sabían que su objetivo debía ser sólo una ingenua chica rica y su viejo mayordomo. Y otra aparentemente joven chica apareció detrás de las dos primeras, y su visión hizo inmediatamente que los bandidos olvidaran todas las dudas que sentían. Su sedoso cabello brillaba bajo la luz de la luna, y sus brillantes ojos escarlata irradiaban un tipo de seducción fuera de este mundo. Al ver a una chica tan increíblemente bella aparecer frente a ellos, los bandidos sólo podían suspirar para sí mismos. Se encontraban tan aturdidos que no pudieron decir ni siquiera una palabra de elogio. Este momento demostraba que algo verdaderamente hermoso podía calmar incluso el deseo de las bestias. Bañada por las miradas de todos estos embobados hombres, Shaltear mostró una sonrisa obscena y seductora. Luego despreocupadamente caminó al frente de ellos. Todos, gracias por reunirse en este lugar para mí. Ah, sí, ¿quién es su líder? ¿Podríamos negociar por un momento? Viendo que los bandidos miraron a uno de los suyos, Shaltear obtuvo la información que quería. Lo que significaba que con excepción de ese hombre, los otros no le eran necesarios. ¿Qué, qué quieres negociar? Luego de ver a la más bella joven que jamás había visto, el hombre que parecía ser el líder finalmente recobró la compostura y avanzó hacia ella. Ah, perdóname. La negociación era sólo una broma para obtener la información que quería. Discúlpame. ¿Quién demonios son ustedes? Shaltear miró al que había hablado. ¿Entonces eres tú el que se llama Zack? ¿Te entregaré a solución como prometí, así que podrías hacerte a un lado? Unos cuantos hombres se veían confundidos, y en busca de respuestas comenzaron a mirarse los unos a los otros, pero entre estos hombres, HMPH, sólo es una mocosa. Tu cuerpo es bastante bello, en un momento te haré llorar. El bandido, que por casualidad se encontraba frente a Shaltear, estiró la mano para tocar los grandes pechos, que realmente no eran acordes con una joven de esa edad. Pero entonces, su mano cayó al suelo. ¿Podrías evitar tocarme con esa mano sucia? El conmocionado hombre miró el brazo que había perdido una mano y luego de un momento gritó, ¡Arg, mano, mi mano! ¿Sólo perdiste una mano, por qué gritas tanto? ¿Cómo puedes llamarte hombre? Shaltear murmuró un poco y sacudió la mano sin darle importancia. La cabeza del hombre cayó al suelo. ¿Cómo era posible que ella pudiera cortar la cabeza de ese hombre, usando nada más que sus delicadas manos? Esta era una escena de alguna pesadilla, todo parecía tan irreal y los bandidos se sintieron aterrorizados. El hombre no había tenido ni siquiera tiempo de reaccionar por la conmoción. Sin embargo, la horrible escena los trajo de vuelta a la realidad. La sangre que salía a chorros del cuello era como una fuente, y como si tuviera vida propia, se reunió sobre la cabeza de Shaltear formando una esfera de sangre. Los compañeros de Shaltear sabían que esta escena era causada por su habilidad especial reserva de sangre. Pero estos bandidos no conocían este tipo de habilidad inhumana, y lo primero que les vino a la mente fue, es una encantadora mágica. Si alguno de ellos entendiera algo de magia, hubiera sido capaz de dar una advertencia más específica. Encantador mágico, era sólo un término general, dependiendo de la profesión habían todo tipo de subdivisiones, y las formas de enfrentar a cada una de ellas eran diferentes de las otras. Luego de ver el vestido de Shaltear, la primera cosa que deberían haber pensado era, que se trataba de magia basada en hechicería, y la habilidad para controlar mentes. Ya que nadie dijo nada parecido, uno podría fácilmente concluir que el grupo de bandidos, simplemente no tenía el más mínimo conocimiento sobre la magia. En otras palabras, siempre que vieran algo que no entendían, ellos creerían que se trataba de magia. Shaltear entendió que estos hombres no entendían nada, luego los miró con desinterés. Los bandidos en pánico levantaron sus armas para defenderse. Qué aburrido, les dejaré lo que queda a ustedes chicas. Sólo dejen a este y a ese tipo, ¿entienden? Sí, Shaltear sama. Las dos vampiras que seguían de cerca, a Shaltear, caminaron y aplastaron la cara de unos de los bandidos que pretendía atacar a Shaltear, haciéndolo volar hacia atrás. La escena parecía como si alguien hubiera usado un bate de metal con todas sus fuerzas, y el sonido fue como si un globo lleno de agua se reventara. El bandido voló por el aire agitando las extremidades y acompañado por chorros de sangre y pedazos de cerebro. El fluido se esparció por entre la noche, haciéndola incluso más bella por el elemento de horror. Más de la mitad de su caneo estaba roto y había sido enviado volando. El cerebro poco a poco fue desparramándose hasta que desapareció completamente del caneo roto, y sólo entonces el cuerpo golpeó el suelo con un sonido húmedo. El sonido hizo sentir un gran terror a los bandidos, pero fue también el campanazo inicial para el inicio de una batalla que le dio mucha alegría a Shaltear. Shaltear tenía una sonrisa congelada en el rostro mientras miraba la escena ante sus ojos. ¡Qué escena tan inhumana! El nauseabundo olor a sangre provocado por la salvaje matanza hizo que quisiera vomitar. Las extremidades de los hombres eran arrancadas como si se tratara de hojas de papel. La cabeza que se vio atrapada entre las manos de la joven explotó como una fruta al partirse. El estómago de uno de los bandidos fue perforado por sus manos desnudas luego de que le quitara su armadura a la fuerza. El sonido húmedo y los brillantes intestinos fueron jalados por varios metros. El bandido seguía vivo luego de esto, demostrando la tenacidad de los humanos. Había un hombre rodando y arrastrándose de dolor en el suelo. Ya que había intentado huir, sus dos piernas habían sido brutalmente rotas. Desde lejos se podía ver partes blancas en sus piernas, eran los huesos que habían atravesado los músculos y la piel. Y sin embargo, seguía intentando escapar, arrastrándose con ambas manos, trataba de huir de la infernal escena y del origen de todo ese horror. Incluso si fuera solo por unos pocos momentos más, quería seguir viviendo. La joven, cuya belleza estaba fuera de este mundo, miró a los hombres que le rogaban por sus vidas, y emitió una estridente risa. ¿Cómo fue que las cosas terminaron así? Zack se esforzaba intentando encontrar la respuesta. No importaba qué tipo de palabras rebuscadas se usara, uno no podía ocultar la verdad en el hecho de que todos los seres vivos seguían el concepto de la supervivencia del más fuerte. Fundamentalmente, cualquier logro y progreso que algún ser vivo alcanzaba, se había logrado debido a que los fuertes se comían a los débiles. Ese era el orden natural de las cosas. Esta era la creencia exacta que Zack había seguido siempre. Incluso así, ¿estaba bien que los fuertes exageraran tanto? Por supuesto que no, no había forma de que él pudiera reconocer que esta matanza tan cruel y despiadada estuviera bien, pero ¿qué podía hacer? El enemigo, solo por casualidad no lo había atacado a él todavía. Si intentara huir, el enemigo tal vez le haría algo para que no pudiera escapar, algo como la tan dolorosa y horrible tortura que acababa de presenciar. Zack abrazó sus ropas y sintió la espada corta que tenía oculta dentro de ellas. ¿Oh, por qué esta espada de pronto se siente tan pequeña? Sería imposible pelear usando una espada corta contra un monstruo que era capaz de desmembrar fácilmente a un hombre. Zack pareció querer tratar de esconderse. Se agachó y se abrazó a sí mismo con ambos brazos. Pensaba en lo ruidoso que era el rítmico traquetear de sus dientes, y en qué haría si ese monstruo oía el sonido y venía a buscarlo. Aunque intentaba tranquilizarse con todas sus fuerzas, ya que su vida dependía de que no lo encontraran, no podía detener el temblor de sus dientes. Hablando de ello, ¿quién demonios eran estas personas? Zack no reconocía a ninguna. Y mientras pensaba esto. Zack-san, ven aquí. De pronto oyó una melosa voz, que no encajaba con la cruel escena frente a él, viniendo desde atrás. Miró atrás con horror, y ahí encontró a su empleadora. La expresión de su señora no era su usual mirada traviesa. Si hubiera estado suficientemente tranquilo, tal vez hubiera sentido que debía tener cuidado con ella, pero estaba tan confundido por la horrible escena y el olor a sangre, que no tuvo la presencia de mente para percibir su inusual comportamiento. ¿Qué son esos monstruos? Zack le gritó a la supuesta e ingenua chica rica. Si habían monstruos como esos, ¿por qué no me lo dijiste? Era cierto, si él lo hubiese sabido las cosas no hubieran terminado así. Esta perra tenía la culpa de la horrible y aterradora escena detrás de él. Di algo, rápido di algo. ¿Sabes qué? Tú eres la causante de esto. Debido a la gran ansiedad, Zack se sintió molesto e impaciente. Impulsivamente agarró a Solucción por los hombros y la sacudió fuertemente. Lo entiendo, por favor ven conmigo. ¿Tú? ¿Tú me salvarás? No, esta es mi última oportunidad, y quiero disfrutarte y saborearte completamente. Una fría y perfecta mano tomó la mano de Zack. Y así, Solucción lo llevó a otro lado. Ya que a Sebastian Sama no le agradan mucho este tipo de cosas. Aunque ya obtuve permiso, quisiera que nos alejemos un poco más. Zack no entendía lo que ella le decía, pero pensaba que si lo llevaba a otro lugar, tal vez tendría una oportunidad de sobrevivir. Zack pretendió no oír los gritos y aullidos que venían de detrás de él. Esto no lo podía evitar, porque Zack era demasiado débil. No había forma de que él pudiera salvar a sus compañeros, que supuestamente eran más fuertes que él. Por favor no seas muy rudo, si es posible. Quisiera que fueras gentil, eso me haría muy feliz. Detrás del carruaje, Solucción le susurraba a Zack en voz baja. Llevó las manos a su espalda, como si quisiera quitarse el hermoso vestido. Viendo esto, Zack se sorprendió bastante, ¿qué demonios estaba haciendo esta mujer? Sus ojos observaban como si por primera vez estuviera viendo a esta extraña criatura, y no pudo apartar los ojos de Solucción. Sus manos parecían no detenerse. Zack, que se encontraba bastante confundido, abrió la boca y preguntó, ¿Tutú, qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? Y así, Solucción continuó lentamente quitándose el corsé. Como si hubieran estado esperando este momento, sus picos gemelos rebotaron hacia afuera. Las delicadas formas redondas, con una piel tan blanca como la nieve, brillaron bajo la luminescente luz de la luna. La escena hizo que Zack tragara saliva. Por favor. Como si le estuviera rogando para que la toque tiernamente, Solucción apuntó sus pechos desnudos hacia Zack. ¿Qué quieres que haga? Zack perdió la compostura, y ya solo podía prestar atención al cuerpo desnudo enfrente de él. Tan hermoso. Esta joven tenía el cuerpo más hermoso y deseable de entre todas las mujeres que Zack había visto en su vida. Antes, de entre todas las mujeres con las que se había acostado, la más hermosa sin dudarlo era la joven, que habían asaltado en otro carruaje mientras viajaban por el camino. Pero para cuando había llegado el turno de Zack, la joven se encontraba agotada e inmóvil, y solamente abrió las piernas como una rana. Incluso así, él había pensado que ella se veía hermosa y encantadora. Pero la joven frente a él era incluso más bella que ella, y no se encontraba sin vida como en ese entonces. Como si la llama del deseo se hubiera encendido, comenzó a sentir algo cálido en su entrepierna. Solo podía jadear como un perro, y deslizó su mano hacia el cuerpo de Solucción. Como si estuviera tocando una tela de seda, era ese tipo de sensación. No pudo contenerse más, y agarró su bien formado pecho. Y así como así, su mano se hundió. La sensación era tan suave que le parecía como si toda su mano se hubiera hundido, Zack pensó eso inicialmente. Pero luego de mirar así a su mano, inmediatamente se dio cuenta que no era así. Literalmente, la mano de Zack realmente se había hundido dentro del cuerpo de Solucción. Que qué demonios es esto. La visión inimaginable lo obligó a gritar e intentó apartar la mano. Pero no importaba que tan fuerte tirara, no podía sacar la mano. No solo no la podía sacar, poco a poco algo lo jalaba. Era como si hubieran muchos tentáculos dentro del cuerpo de Solucción, y esos tentáculos agarrados firmemente de su mano, tiraban de él. La hermosa cara de Solucción permanecía calmada ante esta situación tan extraña, solo lo miraba silenciosamente. Como un científico observando a un animal de laboratorio al que acababa de inyectarle un mortífero veneno, lo observaba con una mirada que parecía al mismo tiempo completamente falta de piedad y llena de una gran curiosidad. Ey, de, detente. Déjame ir. Zack hizo un puño con su otra mano, y reuniendo toda su fuerza golpeó la bella cara de Solucción. Una, dos, tres veces. No importaba si se hacía daño, Zack usó toda su fuerza para golpear su cabeza. Su rostro, aunque era golpeado repetidamente por un hombre adulto, se mantenía despreocupado y no se movía ni siquiera un centímetro. Era como si ni siquiera sintiera dolor. Pero para Zack, que se estaba esforzando para salvar su vida, la sensación era diferente y extraña mientras la golpeaba de nuevo, y todo el pelo de su cuerpo se le erizó. La sensación era como si estuviera golpeando una bolsa de cuero llena de agua. En una situación normal, debía haber habido algún rebote ya que la estaba golpeando con sus puños. Pero toda su fuerza era absorbida y no sentía que estuviera golpeando ningún hueso. Así no se supone que debía sentirse golpear a alguien. Se había distraído por su lujuria y excitación, pero ahora de pronto recordó la escena de aquel infierno y la abominación que se encontraba a su espalda. Zack suprimió las ganas de gritar. Finalmente lo entendía. Esta chica desnuda también era un monstruo. ¿Así que te diste cuenta por fin? Entonces, este es el acto principal. Antes de que pudiera responder, sintió como si cientos de agujas se hubieran clavado en su brazo y el dolor casi hace que se desmaye. Ah, estoy disolviendo tu brazo. Bajo ese terrible dolor, podía oír una fría voz, pero no entendía lo que le decía. Este era un escenario que estaba fuera del entendimiento de Zack. En verdad, me gusta ver las cosas mientras se disuelven. Ya que Zack-san dijo que tenía muchas ganas de estar dentro de mí, entonces nuestros sentimientos son mutuos. Me hizo muy feliz saber que sentías eso. Ah, maldito monstruo, muérete. Al mismo tiempo que trataba de soportar el gran dolor, Zack tomó la espada corta que tenía escondida. Y con toda su fuerza atravesó el rostro de Solucción. Como resultado, el cuerpo de Solucción se sacudió ligeramente. Te lo mereces. Pero Zack se dio cuenta de que había celebrado muy pronto. ¿Cómo era esto diferente a querer atravesar un estanque con la espada? Como mucho, se formarían pequeñas ondulaciones en la superficie del agua, y eso fue todo lo que había pasado. Solucción mantuvo su fría expresión incluso con la espada dentro de ella. Miró a Zack y, con una suave voz, le dijo. Lo siento mucho, poseo inmunidad contra ataques físicos, así que un ataque como este no puede lastimarme. Esto también se disolverá. Pudo sentir un olor cáustico. Y luego de unos pocos segundos, la empuñadura de la espada cayó de la cara de Solucción al suelo. Era como había dicho, una bella cara sin ninguna marca igual a la de antes apareció frente a Zack. ¿Quién? ¿Qué demonios eres? El gran dolor que sentía en el brazo no disminuía, pero el horror a la muerte frente a él era más terrible que el dolor. El terror que sentía casi hacía que olvidase el dolor y con lágrimas en los ojos se lo preguntó. Pero la respuesta fue tan horrible que tuvo ganas de cubrir sus oídos. Soy un ose de tipo cazador. El tiempo es limitado, así que debo tragarte ahora. La fuerza de la succión del cuerpo de Solucción se hizo más fuerte y centímetro a centímetro fue atraído hacia ella. Inútilmente trataba de resistirse. Detente, 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 por favor, detente, por favor, perdóname, perdóname la vida, por favor. Zack gritaba y lloraba, y siguió rogando. Pero la fuerza que tiraba de Zack era tan fuerte, que un simple humano no tenía forma de resistir. Sus brazos, hombros y la parte superior de su cuerpo continuaban siendo tragadas dentro de ella. Lilia. Zack gritó este nombre como sus últimas palabras, antes de que su cara y su cabeza también fueran tragadas dentro de Solucción. Era como una serpiente devorando a su presa entera, el cuerpo completo de Zack estaba ahora dentro de Solucción. Solo unos pocos minutos había pasado desde el inicio del ataque, pero no había sobrevivientes. El lugar estaba lleno de un hedor a sangre, que era bastante desagradable a la nariz. No, un hombre todavía seguía vivo. Se humillaba sobre sus rodillas al pie de Shaltear, y movía furiosamente su lengua. Estaba lamiendo la sangre y el cerebro del tacón de Shaltear que se había ensuciado cuando ella, para divertirse, había pisado y aplastado el caneo de un bandido. Shaltear miró con satisfacción su limpio y brillante tacón. Gracias por tu arduo trabajo. Como prometí, te perdonaré la vida. El aterrorizado hombre mostró una fea mueca. Mientras se humillaba le ofreció una mirada de gratitud a Shaltear, y se mantuvo agachado para agradecerle. Shaltear le mostró una expresión de afecto al hombre perro, y movió su dedo. Chúpalo. Las dos vampiras vinieron al lado del hombre, y éste finalmente entendió lo que había querido decir. Vivirás como un no muerto, así que no puedes decir que te mentí. Incapaces de seguir conteniéndose, las vampiras mordieron al hombre. Shaltear miró a un lado mientras la fuerza vital del hombre era tomada sorbo a sorbo. Solución, que tenía las ropas desarregladas, caminó así a Shaltear desde atrás del carruaje, y ésta le preguntó. Hum, ¿entonces ya terminaste? Sí, estoy muy satisfecha. Muchas gracias, Shaltear-sama. No hay de qué, ya que ambas somos compañeras de Nazarick. Ah, ¿entonces ese humano se divirtió? En este momento se encuentra disfrutándolo, ¿quiere echar un vistazo? ¿Eh? ¿De verdad? Entonces déjame ver un poco. De pronto la mano de un hombre salió de la cara de solución acompañada de un olor cáustico. El hedor venía del brazo. Debido al fuerte ácido, la piel había desaparecido y los músculos estaban ya medio digeridos. Y ya que la sangre que salía de los músculos reaccionaba con el ácido, se podía ver un humo acreciendo llevado por el viento. Era como si el brazo estuviera extendiéndose desde debajo de un estanque, tratando de agarrarse a algo, retorciéndose y agitándose. Cada vez que luchaba, el músculo expuesto supuraba sangre y líquido. Me disculpó, no sabía que todavía le quedaba tanta energía. Solución se disculpó con el brazo, todavía moviéndose en medio de su cara. Luego con brusquedad metió el brazo de vuelta dentro de ella. Luego de que el brazo estuvo completamente dentro, ella mostró nuevamente una sonrisa. Eso es impresionante. Incluso aunque te tragaste al hombre completo, uno no podría adivinarlo por tu apariencia externa. Gracias por el elogio. No se nota por mi apariencia externa, porque mi interior está bastante vacío. Soy ese tipo de ser, así que supongo que algún tipo de efecto mágico especial tiene lugar en mi interior. Hum, ya veo. Espero no estar entrometiéndome demasiado en tus asuntos, pero ¿cuándo morirá? Bueno, si quisiera matarlo inmediatamente, podría emitir un ácido más fuerte, pero es una oportunidad tan rara que un hombre quiera entrar dentro de mí, que quiero que lo disfrute por lo menos por un día o dos. ¿No ha oído gritos, es debido al ácido? No. Si usar ácido podría disolver sus cuerdas vocales, y podría morir sufocado, así que uso parte de mi cuerpo para entrar por su garganta y suprimir sus gritos. También previene que salgan malos olores. Cuidas muy bien de tu juguete, realmente admiro que puedas jugar con él hasta sus últimos momentos. Otra cosa, ¿puedes escoger en qué partes de su cuerpo aplicar el ácido? Por ejemplo, si quisieras que sólo una parte de la presa sea disuelta. Sí, eso no es ningún problema y en realidad es bastante fácil. La prueba es que hay todavía algunas pociones y pergaminos dentro de mí, y se encuentran a salvo. Me podría mover libremente incluso si Shaltear Samak fuera a entrar en mi cuerpo, por supuesto sólo si no se mueve demasiado. Los OOC de tipo cazador son impresionantes, hum. Juguemos juntas la próxima vez, ¿está bien? No hay problema, pero, ¿dónde planea encontrar los juguetes? Shaltear vio que Solucción estaba mirando a las vampiras detrás de ella, y encantada mostró una sonrisa. Estas chicas son en verdad entretenidas, pero quiero esperar a que alguien invada Nazariki y sea capturado. Le pediré a Ainzama que me los regale. Está bien, por favor déjeme una parte a mí también. La próxima vez quiero tragar sólo las piernas hasta el pecho y dejar el resto afuera. Debería ser divertido de esa forma. No está mal, tú debes llevarte muy bien con esa inquisidora, ¿verdad? ¿Quiere decir Neuronist-sama? ¿La investigadora de información especial? Es lamentable pero no entiendo completamente el arte de Neuronist-sama. Shaltear quería seguir charlando con Solucción, pero una voz vino por detrás de ella e interrumpió su conversación. Solucción, las preparaciones están completas aquí. Es momento de que partamos. Luego de reemplazar las riendas de los caballos, Sebastián había gritado desde el asiento del conductor. Está bien, en un momento estaré ahí. Entonces Shaltear-sama, aunque quisiera seguir hablando con usted, por favor perdóneme por ahora. Shaltear observó la espalda de Solucción mientras se apresuraba hacia el carruaje, luego a Sebastián que estaba sentado en el asiento del conductor. Entonces, Sebastián, supongo que nuestros caminos se separan temporalmente. Ya veo, entonces encontraste su escondite? Si, iré allá en un momento. Voy a buscar si hay alguien con información útil que hará feliz a Ainz-sama. Parece que nuestros esfuerzos fueron en vano esta vez. Ya veo. Fue un placer trabajar contigo, Shaltear-sama. Gracias por tu arduo trabajo, reunámonos de nuevo en Nazarín más tarde. Si, cuídate. Fin del capítulo.